Entonces, ¿es definitivo? Y algo se rompió. No sé qué, pero algo... ¿Y no lo querés más? No, sí, lo quiero. Lo que pasa es que yo no sabía que era tan machista. No se puede enojar así. Y bueno, algo de razón tiene. ¿Qué? Y te fuiste sin decir nada. ¿Vos qué te parece? ¿Qué tiene? Ella no está presa. Sí. No, es más machista que Martín. ¿Por qué no te callás? Porque ya tu voz, tu voz nada más, me molesta. Y yo tengo que aguantar tus nanas todo el día. Y yo tengo que aguantar que dejes el cuarto como lo dejás. Empezá a convivir. Hay otras personas en el cuarto. No sé si lo sabés. Y podrías ir a la pensión, digo. ¿Y por qué no vas vos que estás más acostumbrado? Ay, chicos, dale. No peleen, eh. No, yo no estoy peleando. Estoy diciendo las cosas como son. Ay, perdóname. No quería que se peleen así. Si vos no tenés la culpa. Es un desubicado, este. ¿Cómo dormiste? Bien. Bien, muy bien. ¿Te desperté? No. Nunca dormí mejor. Yo tampoco. Me haces bien. ¿En serio? Sí. Todos los días reafirmo que sos una persona muy importante para mí. Y para mí también. Vos, no yo. Te quiero mucho, Pirú. Sos como un hermano para mí. Gracias.